Antes de que Carlos Salcedo debute con Cruz Azul, hay temas pendientes de los cuales ha hablado el día de hoy, uno a uno con León Lecanda como selección nacional. Desde el 2021 no tiene minutos con el tri, y bueno, es una versión dentro de los medios mexicanos, aquel problema que tuvo con el ex asistente de la selección mexicana del cuerpo técnico, el Tata Martino, Jorge Taylor. La verdad, cuando platiqué con el flaco, él me dijo, son cosas que pasan dentro del campo, la verdad, estate tranquilo. Yo simplemente te digo, la gente que en realidad me conoce, que ha estado conmigo en una fiesta, en una comida, en una cena, en lo que sea, sabe cuál es la verdadera esencia mía, no soy mala persona. Entonces, por una parte sí me comía la cabeza que el flaco me dijera que son cosas que pasan en el fútbol y después no te llamaban, ¿sabes? Tata tuvo sus razones, a lo mejor en la forma de ver la vida mía. Creo que se pudo haber manejado de otra manera, ¿no? Estar enfrente del grupo y decir, bueno, si es tú, si es tú, si es tú, si es tú, ahí otra y chao. Y al final te digo, yo cuando pasa eso, pues por eso hablo con mis compañeros, porque obviamente en ese proceso de dos meses, pese a que Tata ya me había dicho que lo que había pasado con Jorge, al yo haberle faltado al respeto así o haberle contestado así, era como hacérselo a él, porque es una persona muy cercana a él y eso y lo otro, pues yo no creo que vuelvas a venir. Siempre, a lo mejor en este tiempo que no estuve, la verdad te digo algo, me gustaría como terminar como si me toca, ¿no? Y la vida me lo permite, ¿sí? Jugar este mundial y después de ahí partir, marchar. Pero, te digo, a lo mejor estando cerca de, me da por querer estar un año más, dos años más, tres años más, no sé, pero hoy en día, quiero eso, ¿sabes? Por eso me puse de meta y digo, tengo tres años con Cruz Azul para hacer todo. Y hermano, estoy disfrutando tanto cada que vengo a entrenar, tanto todo que la verdad me ha servido bastante. Gracias. 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 Gracias.